...esperanza de que las cosas se hagan bien, pero como te digo, también hay que escuchar la voz del pueblo, como dijo por ahí una teta, y hay que sensibilizarse, tener empatía, hoy día hay que salir a la calle y ver lo que está pasando. En los supermercados, en los negocios de barrios, hoy día realmente el alza de la vida disparó, pero de una enormidad, y esto no es culpa de la guerra, esto ya venía disparado desde antes. Ahora, ¿qué pasa con las preocupaciones, digamos, a propósito del sueldo mínimo? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿En realidad se concretará o cómo ha sido anunciado a fines del gobierno Boric? No, sí, lo que estaba permitiendo recién, si se va a tomar una medida de ese tipo, tiene que ser ahora, ya, por cuanto es absolutamente insuficiente que se quiera legislar a cuatro años, cuando diría el costo de la vida, ha aumentado una enormidad, o sea, es cuestión de ver el precio del pan y los consumos básicos que se dispararon y no alcanzan, la familia chino de hoy día no alcanza, no alcanza con los 350 y menos con los 500 en cuatro años, tiene que ser ahora, ya. Ahora, ¿qué partidarios son ustedes del quinto retiro? Por supuesto que nosotros estamos, especialmente en este momento de crisis, absolutamente partidarios de que haya un quinto retiro, porque si no hay soluciones, se acabaron los bonos, la gente está desesperada y la oferta de empleo todavía sigue disminuida, entonces, lógicamente, necesitamos que haya una ayuda, pero rápida, urgente, para que podamos paliar este momento de crisis, sobre todo, que ahora todos le echan la culpa a la guerra, entonces necesitamos, urgente, que se tomen estas medidas de ayuda, de ayuda a la ciudadanía, y si bien, si van a venir el quinto retiro, chuta, es lamentable que salgan de ahí los fondos, que los trabajadores nuevamente paguen la crisis, pero es la única viabilidad que tenemos en este momento. Ahora, ¿qué pasa con la famosa reforma tributaria? Porque al final, indistintamente, se han impuesto a los ricos, va a tener redundancia en las familias vulnerables. La reforma tributaria merece una revisión, por cuanto siguen siendo los más privilegiados los beneficiados con la reforma. Gracias.